vamos a comenzar la conferencia de prensa Atlético Nacional previo el juego por la fecha diecisiete ante Jaguares este próximo domingo a las cuatro de la tarde. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Dorlan buenos días buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Dorlan ¿Cómo define su paso actual en Atlético Nacional? Porque al principio tenía desde la prensa nivel para llegar a Selección Colombia y después vimos que bajó un poquito y ahora vuelve a tomar. ¿Cómo está su nivel actual en Atlético Nacional? ¿Cómo lo evalúa? Y denos un comentario sobre lo del triunfo de Monterrey ayer en la Conca Champions de Antiamérica. Gracias. Bueno yo creo que como empezamos empezamos bien ahí fue cuando iba cogiendo el ritmo ahí bajé sube un poquito después bajé pero ahí ya estoy volviendo a poner la confianza volver a hacer a seguir conociendo el fútbol colombiano porque sabes que el fútbol colombiano no es fácil ir adaptándome de nuevo a lo que quiere el profe mis compañeros pero gracias a Dios vamos por un buen camino de vuelvo a ser el jugador que Nacional quiere y lo más importante es que no puede perder la alegría pase lo que pase y lo de Monterrey pues contento contento por Estefán y todos mis compañeros que que una linda amistad ya los felicité me vi el partido ayer y la verdad que también agradecido por esa institución que me brindó muchos años entonces siempre le hizo lo mejor. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red se prepara Luis Salondoño de ESPN. Dorlan buenas tardes primero felicitaciones por ese título de Monterrey porque usted también hace parte jugó cuatro partidos de ese torneo y bueno también fue parte de ese proceso yo quería hablar sobre el próximo rival Jaguares que van a enfrentar ustedes en Montería que han analizado este equipo y lo hemos visto en algunos paneos de diferentes imágenes en la televisión en el mismo estadio lo he visto lo hemos visto como usted arenga también desde el banco ayuda también a a dar indicaciones como como ha sido ese rol de Dorlan ya en el equipo ya como una persona pues con mucha experiencia para no sé ayudar a los demás compañeros y ser otro líder del grupo. Buenas tardes no la verdad contento por el triunfo sabe que también fui parte de ese título que jugué varios partidos ya que hay menina nacional pero lo es que un equipo que es muy fuerte que juega muy bien al fútbol y más de local se hace muy fuerte es también por el la cancha el clima o pero yo creo que nacional está preparado para todas esas cosas para un clima que le toque para la cancha sabemos que tenemos que seguir sumando seguir dependiendo de nosotros esto yo creo que toda esta semana con el triunfo también es muy importante y saber que es paso a paso y ya lo del banco y todo eso pues transmito todo lo que llevo adentro vengo a aportar mi granito de arena dentro y fuera de la cancha entonces hay veces también me paro en la raya leo indicaciones a los compañeros pero pero es que es lo que siento lo que siento lo que siento lo transmito todo yo creo que es muy importante también eso y saber que le puedo ayudar mucho a los compañeros como adentro como afuera pregunta pregunta Luisa Londoño de ESPN se prepara Johnny Gutiérrez de RSN Radio hola Orlan un saludo muy especial para usted y para todos mis compañeros Orlan siguiendo por esa línea de hablando de Jaguares que han podido analizar de este rival que se ha venido haciendo fuerte también acá en la liga también está peleando por un puesto entre los ocho que han podido analizar de ese juego y qué virtudes de ellos hay que contrarrestar para que ustedes se puedan llevar esos tres puntos y seguir sumando no yo creo que es un equipo que juega bien al fútbol y más de local yo creo que también tenemos que estar muy concentrados seguir haciendo nuestro trabajo yo creo que ya esta semanita que ya mañana mirar bien los videos estudiarlo muy bien y mirar que que podemos sabemos que por dónde podemos hacer daño y que no nos hagan daño pero es un equipo que es muy fuerte de local sabemos que están ahí peleando y también sabemos que ya ahora en todas estas instancias ya nadie quiere regalar nada y más con Nacional yo creo que es un rival que lo vamos a enfrentar que va a proponer pero igual como te digo Nacional tiene que venir haciendo las cuales como viene haciendo solo dependemos de nosotros pregunta Johnny Gutiérrez de RSN Radio se prepara Esteban Restrepo de Deportes G5 gracias David de Dolan muy buenas tardes los que le conocimos en sus inicios con Envigado y en su paso por Atlético Nacional en su primera temporada pues uno mira un Dolan mucho más maduro y dando indicaciones tal y como usted lo hablaba no solo desde la raya sino también cuando está en la cancha me llama la atención eso y pues veo como de una manera positiva a propósito de eso cómo mantener el tú pones entendiendo ya lo que se avecina ya Nacional está clasificado uno mira como única motivación en estos momentos el tema de la reclasificación pero cómo mantener esa línea competitiva entendiendo lo que se viene ya para Atlético Nacional Buenas tardes Buenas tardes no yo creo que nosotros no podemos perder la cabeza sabemos que tenemos por un buen camino los pies sobre la tierra y que seguir seguir yo creo que cuando tú llegas a un equipo grande tiene la obligación de cada partido salir a ganar proponer a un buen fútbol y eso es lo que estamos haciendo yo creo que tenemos los pies sobre la tierra sabemos que vamos por un buen camino sabemos que vamos por un buen camino porque no hemos ganado nada y este es el camino que nos va a llevar a la gloria yo creo que hay que seguir con la madurez con la tranquilidad serios los partidos proponiendo porque venimos de un esfuerzo muy grandes pero igual yo creo que más adelante esos esfuerzos se los va a lograr entonces yo creo que tener los pies sobre la tierra y seguir por el buen camino que estamos haciendo y yo creo que hay un plantel que sabe que es la obligación de ir paso a paso Pregunta Esteban Restrepo de Deportes G5 se prepara Carlos Gamboa RCN Televisión Muchas gracias David un saludo para usted para los colegas y para Dorland Dorland importante lo que se ha comentado respecto a la madurez y dentro de esa línea preguntarle cree que o cómo cree que se que se debe seguir trabajando en esa línea de la madurez para para tomar la decisión correcta en la jugada que es porque muchas veces y sobre todo en el partido anterior vemos que en algunos momentos la construcción de algunas jugadas era muy buena pero la finalización de pronto no tanto cuando una jugada exigía un centro salía un remate y en fin y también preguntarle Dorland usted como líder de este equipo cómo qué análisis puede hacer de cómo está el equipo físicamente de cara a las finales muchas gracias No yo creo que la madurez lo va dando el tiempo los partidos tantos años por fuera yo creo que aprendí mucho y también con la jugada ya uno bien maduro porque la verdad cuando acá en Colombia estaba muy pequeño ya con la madurez ya tiene que esperar uno cuando hay que hacer el pase cuando acelera cuando hay que tirar el centro cuando hay que patear Entonces yo creo que ya uno piensa más en el compañero que en uno mismo y eso es lo que me está pasando a mí yo creo que para mí hay veces que no me ha llegado el gol ni nada pero yo soy tranquilo pero estoy haciendo el trabajo para mis compañeros Estoy haciendo el trabajo para mis compañeros que en cualquier momento se me da la oportunidad el gol pero primero trabajo para mis compañeros que todos se sientan bien que porque aquí ya no hay ni un Duque ni un Dorland ni un Harland yo creo que es un grupo muy sano y todos tenemos que jugar para todos yo creo que lo del gol y la cosa eso va a llegar pero lo primero es el grupo y eso es lo que demuestra Lo que hacemos día a día en la cancha y la parte física Dorland perdón y yo creo que la parte física estamos muy bien yo creo que este equipo está preparado para eso y para muchas cosas más los preparamos día a día para lo que se viene sabemos que Gaste físico miércoles sábado domingo jueves es duro pero igual yo creo que este equipo si lo ves cada partido corre y entrega todo esto yo no creo que tengamos problemas físicamente antes yo creo que estamos mejor que nunca Última pregunta de Carlos Gamboa de RCN Televisión Hola Dorland espero que te encuentres muy bien seguramente has compartido con muchísimos técnicos en toda tu carrera no sé si habías compartido con alguien joven como Alejandro Restrepo pero que cuál ha sido como ese elemento diferenciador que te parece que tenga Alejandro que no habías compartido con técnicos anteriores en tu carrera gracias Buenas tardes no yo creo que yo he tenido muchos técnicos mayores joven y todo pero yo con Alejo lo que transmite Alejo el grupo yo creo que es una cosa muy grande a pesar que dicen que es joven y todo pero es muy estudiado leen mucho los partidos los rivales y eso es muy importante y tiene lo más lindo que es el respaldo de la gente del equipo de cada uno de nosotros yo creo que es muy lindo cuando tienes un técnico así yo creo que hay que aprovecharlo y disfrutarlo y sacarle lo mejor de él y Alejo siempre con nosotros una persona muy abierta que es como para decir es un padre porque te aconseja te habla entonces yo creo que eso es muy importante para uno como jugador y como técnico tener una buena relación y eso se ve dentro del terreno y afuera del terreno entonces yo creo que es muy lindo y ojalá de la mano de él hagamos historia y vamos por un buen camino agradecemos la presencia de Dorl Lampagón en conferencia de prensa ya viene el jugador Gerson Candel vamos a continuar la conferencia de prensa Atlético Nacional previo el juego frente a Jaguares por la fecha 17 nos acompaña Gerson Candel lo pregunta Johnny San Pedro de la Tretulia se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red Gerson buenas tardes muy buena tarde Gerson para el próximo año se estudia un cambio de torneo todavía no se define pero se cree que puede ser un torneo más corto o un torneo más largo tipo liga para usted qué tipo de torneas sería mejor para esta plantilla que tiene Atlético Nacional y un equipo grande como el verde de Antioquía gracias bueno para mí lo que lo que decían va a ser bien aceptado pero preferiblemente que el torneo sea a un año para para así estar a la par con con el fútbol europeo que es muy importante pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red se prepara Luisa Londoño de ESPN buenas tardes Gerson un saludo para los colegas Gerson ya sigue el campeonato y bueno van a enfrentar a Jaguares que han visto de este equipo y bueno ir a jugar allá Montería en un clima complicado y ya se están conociendo los nombres de los diferentes convocados en las elecciones como 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 espera de pronto el llamado para estos partidos de noviembre o bueno como es son esas sensaciones previas gracias bueno Jaguares es un equipo que tiene grandes jugadores y que han pasado por los diferentes equipos de fútbol colombiano internacionalmente también así que va a ser un partido como todos muy disputado al cual tendremos que poner el 100% para poder seguir obteniendo cada partido de a tres puntos y en torno a lo de la selección sigo seguimos enfocados en atlético nacional ya es un momento que llega la convocatoria esperemos de la mano de Dios estar ahí y ya poder aportar en cuanto nos toque pregunta Luisa Londoño de ESPN se prepara Johnny Gutiérrez de RS en el radio hola Gerson un saludo muy especial para usted Gerson preguntarle un poco de lo que le estaba preguntando mi compañero y es el tema del clima que hay en Montería van a jugar a las cuatro de la tarde también encontró un equipo que es bastante intenso en su juego qué precauciones deben de tomar ustedes para que el clima y estas condiciones no les juegue en contra bueno creo que aquí en nuestro fútbol ningún clima es tan severo como para no poder soportarlo el clima es para los dos y va a tener que ser un juego muy inteligente de parte de nosotros en torno a que se mueva la pelota y a poder hacer daño en las situaciones en que se nos presente para así irnos adelante en el marcador y poder controlar mucho más el juego pregunta Johnny Gutiérrez de RS en el radio se prepara Esteban Restrepo Deportes G5 continuamos con Esteban Restrepo Deportes G5 se prepara Carlos Johnny no te escuchamos tienes el micrófono abierto pero no te escuchamos corrigamos el tema de tu audio pregunta ahí se le dio a Johnny Johnny continuamos con Esteban Restrepo Deportes G5 hola Gerson recordando la pasada convocatoria la forma en la que la federación nos presentó la convocatoria de los jugadores personalmente y este es un comentario pues suerte antes de la pregunta grato compartir una coincidencia con usted usted es papá de gemelos yo también pues ando esperando gemelos y hace rato quería manifestarle pues primero felicidades por eso y segundo pues quería también felicitarlo por esa convocatoria y también por manifestar el hecho de esa coincidencia ahora es inevitable para mí preguntarle lo mismo que le pregunté a Dorland cómo trabajar el tema se estaba hablando en esa en esa rueda de prensa con Dorland se tocó mucho el tema de la madurez futbolística cómo trabajar en este equipo en este atlético nacional también ese tema de la toma de la última decisión muchas veces en cuanto al colectivo el equipo funciona muy bien pero tal vez en la última jugada es donde falta a veces en ocasiones afinar un poquito y de pronto con esto los resultados serían más abultados gracias y feliz día bueno muchas gracias por por lo primero que dijiste lo segundo creo que ningún equipo en el mundo logra tener el 100% de efectividad en su ataque porque tiene que existir una coincidencia entre el movimiento del compañero entre el que tiene el balón en los pies es siempre algo complejo y que nosotros hemos logrado equilibrar casi que por partido hacemos dos goles promedio entonces creo que es un es un porcentaje alto y esperamos seguir teniendo esa cohesión de grupo de equipo en el ataque para así terminar como tú dijiste con resultados mucho más abultados intentamos nuevamente con Johnny Gutiérrez de RCN Radio Adelante Johnny pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión hola Gerson espero que te encuentres muy bien una pregunta que también se le hizo al rifle en los días pasados si era que la final de copa coincidía también con con la eliminatoria con la convocatoria eliminatorias en caso de que se dé a que se le da prioridad o hay un pedido desde el club de 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 estar de preferir el la final de copa por encima de la selección o cuál es tu posición con respecto a a esa dicotomía bueno mi posición es que estaremos en el lugar en el que tengamos que estar creo que ya es un tema que se maneja a nivel directivo y creo que a la selección tampoco en ningún momento se le puede decir que no entonces tanto aquí como allá es un momento bastante complejo y importante y esperemos que que ya las circunstancias que ya Dios decida en donde debemos estar agradecemos la presencia de Jerson Candela en la conferencia de prensa igualmente la de todos ustedes los colegas de los medios de comunicación buenas tardes gracias buenas tardes gracias